Bueno chicos, aquí tenemos al nuevo personaje, al nuevo DJ que va a estar haciendo la incompetencia a Alok dentro del juego de Free No se sabe literalmente cual sea su habilidad, pero bueno, aquí está la filtración, hasta no saber su habilidad no les podría decir Tenemos nuevas skins, tanto de la M2 y A5, de la Scar, tenemos también de la M500 Y tenemos una skin para la nueva arma que fue implementada en esta actualización Que es la UAG, también tenemos lo que son las skins de las siguientes incubadoras que van a estar viniendo de muy pronto a lo que son al juego Tanto la skin de mujer como la skin de hombre Tenemos lo que son los emotes, o bueno, el icono del nuevo personaje Nuevas skins, que más adelantito voy a estar mostrando una imagen completa de ellas También la skin de la incubadora que está próxima a venir con la MX8, de hombre Aquí estaría la skin intermedia de la siguiente incubadora Así que, chicos, es de esperarlo, también vienen nuevos aspectos para el rostro Así que, díganme ustedes en la caja de comentarios que tal les parecen estas skins Aquí tenemos lo que es la nueva modalidad del nuevo juego Porque como ya saben, se viene el aniversario de Free, así que bulla y no sé qué Bueno, pues bueno, aquí tendremos algunas recompensas dentro del juego Tenemos esta skin que para todos ya saben cuál es la skin original También tenemos, acá están lo que es la tarjetita y las skins de la siguiente incubadora que está por venir Tenemos esta mochila de alas oscuras ahora Tenemos una skin de alas blancas y una skin de alas oscuras Ahora te presento lo que es el nuevo pase que estaría vendiendo para el mes de noviembre o el mes de diciembre Aquí puedes estar observándolo, se vienen nuevas cajas Ahora viene implementado algo diferente en lo que es el pase elite gratis Tenemos las skins, aquí puedes presenciarlas Si ves que va muy rápido puedes ponerle Uh, la mochila está mamona Este, puedes ponerle en velocidad lenta la granada Que es como un micrófono que está mamón Me gusta, me gusta este pase La mochila, what? Ok Dos tablas o dos mochilas No, wey, tenemos dos mochilas dentro de este pase Viene mamado Y la skin de lo que es el pase hip hop Vamos con lo siguiente chicos Vale, vale, vale Vamos a seguir viendo que más se implementa Bueno, parte por parte de las skins Tenemos nuevas cosas Que Garena, bueno Uh, vale chicos Ha implementado algo nuevo Garena No está nada mal Vamos a ver parte por parte Esto Esta es la introducción del juego Uh, nos están dando una vista en primera persona No está nada mal No está nada mal Me gustaría que implementara la primera persona en free Estaría muy brutal Vamos con lo siguiente Que sería esta skin Bueno, creo que algunos ya la vieron En las imágenes filtradas que vieron Aquí sería la skin cara de la incubadora La versión masculina Creo que si no estoy mal Tendríamos la versión femenina también Pero aquí vamos a seguir viendo Parte por parte De la skin Bueno, bueno Tenemos esta skin de la AK-47 AK-47 Dragon También tenemos lo que es el evento especial Que va a estar viniendo para Halloween Que es este osito Que fue uno Para los que estuvieron en las navidades En la primera navidad que se celebró Saben que este osito vino En un evento especial También tenemos nuevas cosas Para las tarjetitas del voucher rojo Que sería esta skin Está mamadísima Me gusta demasiado Tanto para ser un aspecto de mujer Está muy, 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 muy bien currado Ojalá que venga así a nuestro servidor Estaría muy genial La verdad Me gustaría que viniera así A lo que es A Al servidor De De acá De nosotros en Latinoamérica Que es De Estados Unidos ¿Vale? Tenemos nuevas skins Tanto de Katana Como de SBD M60 Esta sería la skin Más pobrecita Que se podría decir De la incubadora Que se va a estar viniendo De los Samurai Viene muy, muy, muy Clavado al folklore Japonés Así que Déjenme sus opiniones Tenemos nuevo emote Emote De invocación De dragón Y como podemos ver Creo que nos están dando Una pista A la siguiente skin Que va a estar viniendo De Lanza Llamas En sus comentarios ¿Qué tal les parece Este aspecto? También tenemos Nueva skin Para la pared De hielo Que serían Estas dos Tanto ambientadas Las dos siguientes Incopaderas Que van a estar viniendo De la MX8 Y de lo que es Esta de Samurai Y tenemos un puño de hielo Para los que tienen El puño de fuego Aquí tenemos Más Podemos ver Un poquito mucho mejor Lo que es esta skin Que a mí me está gustando Mucho Más por el cabello Y le da una ambientación Muy brutal Con las alas Que van a estar viniendo Como tipo de mochila Demoníaca De ángel demoníaco Negras Está muy 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 clavado A la skin Tenemos esta otra Que bueno Ahorita te voy a estar Mostrando el video Como es que se está Moviendo literalmente Cuáles son los aspectos De lo que es Esta skin Parte Por parte Déjenme destacar Que los videos No son míos Así que Si pueden ir A encontrar El perfil Que subió estos videos Dejen nuestro like Y suscríbanse A su canal Tenemos El siguiente Adiós Tenemos La siguiente El siguiente Pase de elite Como les digo No sé exactamente En que mes Van a estar viniendo Tanto uno Como el otro Pero es que Las dos pases Vienen brutales La máscara Que tiene en la cabeza Estas batas Vienen brutal La mochila Me gusta Me gusta la mochila Tenemos el siguiente mote Que es como tipo Revelación Algo tipo No sé Como te podría decir Está muy brutal Tenemos la mochila Y se parece mucho A la La tabla Y se parece mucho La tabla del pase De revolución 2.0 La skin del hombre Uff Papá Ese tipo fantasma Que le anda recorriendo Apartado al pinche pulmón Culero Así que Si está bien Espero que les haya gustado El video chicos Espero que les haya gustado Me dejes un like Nos vemos en el siguiente video Y perdone por los sonidos De autos Pero estoy en mi trabajo En este video Nos vemos Chao Chao No olvides suscribirte Comentar Dejar tu comentario Aquí abajo Dejar tu comentario Y dejar tu comentario Aquí abajo Dejar tu like Compartir el video Y suscribirte A mi canal Porque voy a estar Traiendo más información Cuando se venga filtrando Y te voy a estar Traiendo la habilidad Del siguiente personaje Nos vemos Chao